El abrigo que usaba mi mamita aquí en los Estados Unidos, entonces yo te lo entrego aquí y allá porque es muy... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es tu ceja que jugó algo? Ya me dieron un poco de fuerza de mi mamá. ¡Ay, Dios mío! Yo iba a hacer el video para verte sonreír de alegría y tener la memoria de lo que representa para nosotros. Este regalo es dado por Narcisa, a mi mamá, y se lo pasaban a ella. Pero no es la intención de hacerte entristecer y ya no trajiste lágrimas. Nosotros tenemos pena que compartir, pero no ahorita, ¿ok? No ahorita. Esto representa el amor de nuestra madre. Los recuerdos que ella nos dejó. El color rojo. Sí, sí. Sí, de ahí yo me quedo como otros abrigos. Yo tengo otros abrigos allá en la casa. Pero este... ¿Ah? Enante, se le merece una ropa que ha dejado mi mamá. Sí. Ah, supuestamente esa ropa te la iban a llevar a Ecuador y no te la llevaron. No te la llevaron. No, ya. Porque tengo que dejar otra cosa, esa de mi madre me la lleva. Tranquila. Van a venir otros viajes, entonces yo te los puedo tener. No, 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 eso no es... Pero esto sí va a ser bonito porque vas a venir en otros diciembre, noviembre, se le va a quedar. Cuando salgan, ya hay frío, se van a quitar, visitan la cuenca, la ramba. Oh, también lo pusieron a llorar por la suegra, por la vecina. Sí. Ok. Ese sí, esto aquí. Cuando mi ñaño me lo dio, tenía hasta los pelitos blancos de ella, ¿sí sabes? Alguien también, madre. Sí, estaban los pelitos de mi mamá, sí, pegados aquí en la lana. Sí, se les obligó para pasar el invierno aquí en el estado. Sí, cuando llegaba al Salón del Reino, llegaba con eso puesto. Y se les obligó. Sí. Mire, creo que todavía tiene acá la ropa. Ya todavía tiene. Y ella decía, ¿qué pan? Yo digo, no, yo sé que esto es un recalgo para mi hermana. Ella sí le perdona a mi... Ya. Ya. No. Sí, sí, pegada a mi hermana.